Mariano Varela, señor Huerta, dejó de ser el gerente deportivo de las Chivas. Era la última esperanza que teníamos de que alguien declarara. Ya, ya se nos fue. ¿Entonces ahora quién va a hablar? Pues no, Almeida nada más. No hay nadie más. Solo que llega Menotti, Menotti... ¿Qué poder le han dado a Almeida? Tiene que hallarla muy bien. ¿Qué poder le han dado a Almeida? ¿Tiene que ser el poder para ser campeón, señor Fuente? Bueno, Mariano Varela es que fue Almeida el que separó. No, no, no. Ahora, me pareció lo más injusto. Sí, pues Mariano trabaja muy bien. O sea, es un tipo profesional, es un tipo serio, educado. O ahí... ¿Sabes qué? Fue jugador, tiene idea. Pero mira los directivos asados, ¿eh? Nunca genera un protagonismo, ni un exhibicionismo. Diecisiete, ¿no? Y como quiera que sea, yo creo que ha estado en los momentos críticos del equipo y también ha formado parte de la recuperación del equipo. Parte de la fecha tres, en la fecha cuatro, o sea... Y siempre va a ser un riesgo muy grande dejar toda esa responsabilidad en manos del entrenador. Bruno Mariano y Devoto como técnico. Se dan algunos resultados negativos. Bueno, después... Mariano y Devoto condenados. El entrenador, ¿quién sabe qué pasaría? Y aquí está el Guadalajara atacando con Carlos Fierro. Un equipo totalmente alternativo de Chivas. Totalmente. Los once titulares estaban en la banca. Este es el gol de Carlos Fierro. Después de dieciséis meses, ¿no? Viene el partido contra Boca Juniors. Sí, viene el partido. Pero en la banca estuvieron Norbelín, Saldívar, Alaniz, Chófis, Chapo y Cota. Y los que ni siquiera viajaron. Yair, Aris, El Gallito, Pizarro y Pulido. O sea, con un equipo totalmente alternativo de Chivas. Prácticamente está con esto calificando. Bueno, compañeros, Álvaro. Por ejemplo, se mencionó, no es un hecho, la posibilidad de que Menotti sea quien venga. Como asesor, ¿no? Asesor deportivo, algo así. Mira que yo soy... He sido todo mi vida un... Un... Mirador, ¿verdad? Mirador de Menotti. Sí, igual que todos, creo. De verdad, de verdad. No tanto, ¿eh? Es... Por tanto, yo sí. Muy agradable estar sentado en una mesa escuchándolo. Ahora, el compromiso, sabes que hay antecedentes que demuestran lo contrario. Parece que... Cuando Menotti... Menotti es el prototipo del argentino que es feliz en la Argentina, ahí en Buenos Aires. Sí. Pero estuvo con Tecos. Bueno, estuvo con la selección. Con Puebla, un poco. Cumpliendo con una labor muy importante, con muchas contras. No hay muchos entrenadores argentinos cuyo discurso, lo voy a aterrizar un poco más para la gente, cuyo rollo lo supera o cuyo choro lo supera más que sus resultados. Ah, pero te voy a decirlo. Lo pregunto yo, ¿eh? No, campeón del mundo. En mi opinión, nada más lo que hizo Menotti para el Mundial. Voy a hablar nada más de eso. En época de la dictadura militar, ¿no? Sí, es eso. Lo que hizo Menotti transformó al jugador argentino. O sea, la mentalidad del jugador argentino, el compromiso dentro de la casa. Sí, nunca había ganado un título mundial. Hay un antes y un después de cuando dirigió Menotti y que fue campeón del mundo, aprovechando la localía. Yo, por ejemplo, nada más para terminar el tema de Varela y después seguir con lo que dice Rafa, que se me hace muy interesante, el caso de que viniera Menotti. Para mí... Nos dice la producción que va a venir a dar una charla como tal, una nada más. No, viene a comentar el partido. Exacto, pero con el grupo, aprovechando que viene a comentar el partido. Ah, bueno, eso es lo que hoy platicamos en radio. Si viene el lugar de Varela, me parece una falta de respeto para Mariano, además correrlo en la fecha 4, ¿no? Familia, hijos, si ya los inscribiste en la escuela, etc. O sea, es una serie de cosas que no se vale. O se lo dices antes o termina la relación... No te quita absolutamente nada, Mariano. Yo creo que sí te suma. Y lo de Menotti, bueno, esa era mi pregunta. ¿A qué venía Menotti, no? ¿A qué venía? A ser un asesor, a dar charlas motivacionales, para después saber qué exigirle, porque también no puede ser solamente un tótem. Sí, por supuesto que escucharlo platicar... Hace poquito lo escuchaba yo platicar del Barcelona cuando estuvo con Maradona, etc. Y es riquísimo en conceptos. Pero bueno, no puede vivir solamente de eso, ¿no? ¿Qué se le va a exigir? Yo decía, bueno, ¿qué se le va a exigir a Menotti? ¿De qué viene? Si viene solamente a dar una charla, me apunto yo, ¿eh? O sea... Sí, sí, escucharlo. Pero si va a ser parte del equipo, si va a ser ayudante de campo, si va a ser parte de las contrataciones, saber a qué venía era importante, ¿no? Y aquí se tendría que manifestar Vergara o Higuera. Es el evento en Chivas que no se puede pasar. Los 78 años ya es muy difícil. El año que vete al campo. Es la estancia de Cruyff. Que en paz descanse, Cruyff. Me manda un amigo mío, el comandante Godzilla, que le mando un saludo al comandante Godzilla hasta Miami, por supuesto, dice. Menotti ganó un Mundial dudoso. Dirigió cinco partidos a México. Bueno, dudoso el resultado con Perú. Ganó solo una Copa del Rey con Maradona en el 83 y con un Dream Team de Huracán en el 73. Del 83 a la fecha no volvió a ganar nada. No, pero un Dream Team de Huracán, perdóname, pero ese periodo de Menotti en Huracán fue lo que proyectó a muchos de los jugadores. Que estaba Brindisi, estaba Jose Man, estaba el Negro Ballet, que era el portero, estaba Carrascoz, el lateral izquierdo. Pero después del 83, ¿qué pasó con la cosecha de títulos de Menotti? No, bueno, te voy a decir, no necesariamente para calificar a un técnico te tienes que apegar a los títulos. O sea, yo creo que también, al margen de los conocimientos del técnico, hay que tomar en cuenta la materia prima. Ese de Barcelona pierde dos títulos con el Bilbao, creo que por un punto, y le gana una Supercopa y la Copa, las dos, al Real Madrid. ¿No? Digo, para el barcelonismo no es poca cosa. Entiendo que después, yo también soy de los que creo, o sea, si a mí me dices Menotti y Bilardo, es muy complicado, porque el que me diga que no son interesantes las dos charlas, que es mucho más bueno. Lo de Bilardo con Argentina tuvo más mérito. Es una selección que venía... Es más seductor Menotti. Es más seductor Bilardo, perdón, Menotti, es mucho más seductor Menotti. Menotti lo ganó en casa, ¿eh? Pero yo me quedo con Bilardo. Dudoso por la polémica de la dictadura militar. Yo me quedo con Bilardo, pero... Y lo ganó sin Maradona. Y lo ganó sin Maradona, exactamente. Y Bilardo lo ganó con Maradona. Con Maradona. Con la dictadura militar, al final. Y bueno, con el otro un Kempes. Pero manejaba... No hay la mundial de ser local. Otras elecciones, no son... O sea, usted que es... Usted que es el rey de las teorías de la conspiración. Sí, señor. Usted que me ha enseñado a mí cómo las líneas periodísticas, líneas de investigación... Señor Morales. Usted sí está convencido de que Argentina ganó limpiamente el mundial del 78. No sé si... Sin duda y sin polémica. No sé si ganó limpiamente, hay versiones de que no. Ah, bueno. El partido de Perú es sospechoso, ¿no? Es ese único. Hay versiones de eso. Pero ganó la final contra Holanda, bien. Ajá. Bien, le ganó 3 a 1 la final. ¿Y qué puede aportarle a Chivas, entonces? Si desde el 83 no consigue nada. No, bueno, pero es un... Una Copa del Mundo no la gana cualquier técnico, ¿eh? O sea, no. Una Copa del Mundo no la gana cualquier técnico. Tú vas a Barcelona... Tú vas a Barcelona hoy... Déjame revisar eso. Me respeta. Los catalanes te lo dirán. No, no la gana cualquiera. Hoy mismo. O sea, evidentemente lo que hizo Cruyff, ¿no? El Dream Team y ganar la primera orejona, etcétera, etcétera. Y después lo corrieron una patada, ¿sí? A Cruyff. O sea, al mismo Cruyff. Y de uno... O el mejor club del mundo. Bueno, tú vas a Barcelona y la misma prensa catalana te dice... Menotti le lavó la cara al fútbol catalán en muchos aspectos. La dinámica, entrenar de noche o entrenar de tarde, que él hablaba del biotipo, de los biorritmos, de que las carreras de 100 metros no se hacían en las Olimpiadas, no se hacían a las 9 de la mañana, se hacían a las 8 de la noche o a las 6 de la tarde, porque el cuerpo ya estaba mucho más elástico. Todo eso, Menotti llegó a implantarlo allá. O sea, sí dejó un sello Menotti, ¿eh? Saguinho lo conoce, ¿no? Un equipo con mucha dinámica. Bueno, lo tuvo en la selección. Oye, oye, Malo, perdón. Y Menotti jugaba sin un centro delantero. Ajá. Jugaba con Lobo, ¿cómo se llama? Lobo Carrasco y con Perico Alonso. Atrás, Maradona. Jugaba sin centro delantero, ¿eh? Antes de Guardiola y todo, o sea... Me parece sospechoso el silencio de Luis Roberto. No, no, tú escuchándome, compañero. ¿Por qué sospechoso, no? Hay que escuchar también. Sí. ¿Qué opinión tiene usted de lo que estamos diciendo? Es que yo no voy a caer en especulación. No sé si es una realidad que van a venir a trabajar a Guadalajara. No, a dar una charla nada más. Vienen nada más a comentar el partido. Y les dio la charla. Fue entrenador de Boca. O sea, ¿para qué vamos a anticiparnos a hechos? Sí fue mi entrenador en la selección. Sí hizo algo importante en cuanto a tal vez un cambio de mentalidad en el futbolista mexicano cuando venía un periodo de tinieblas muy desagradable del fútbol mexicano porque había pasado el crimen de los cachirules. La verdad, soy honesto, hicimos una gira por Europa. Llegamos a Europa, no conocieron a nadie de los futbolistas mexicanos. O sea, no sabe nadie. Y el referente, por supuesto, que era César Menotti. Y Hugo Sánchez, que era el máximo referente del fútbol mexicano. Que, de hecho, Hugo Sánchez, por cuestiones extrafutbol, no quiso acceder a esas giras con la selección. Pero sí un tipo que seduce, por supuesto, de los románticos del fútbol con su forma de hacer sedutor. Obviamente sí transmitió cosas muy importantes a muchos de nosotros. Aprendimos mucho de él. Y creo que de ahí se despega una generación muy importante del fútbol mexicano que acabó cosechando. Para precisar nada más, entiendo que Hugo Sánchez no quiso, es decir, no tenía problema con Menotti. Sino no quiso ir por Ibarra y Maurer, ¿verdad? Porque ahí se peleó. Ibarra y Maurer, ya lo dijo. Para efectos comerciales, señor Huerta, el partido se vende como un duelo de gigantes. ¿Chivas está a la altura de Boca Juniors? Boca tiene un prestigio internacional muy importante. ¿Qué Chivas no tiene? Chivas tiene otro prestigio. También un roce. Sí, Boca también empezó a competir en Libertadores 50 años antes. Sí, Boca tiene títulos continentales, tiene Libertadores, es diferente. Son historias diferentes porque en Sudamérica no puedes comparar. En Sudamérica tiene una historia diferente, sobre todo Argentina hablando de fútbol. Ah, pero la América ganó una Interamericana, ¿verdad? ¿Quién? Una Interamericana. Dos, dos, dos. Dos, dos. Pero Boca ganó Intercontinental. Perfecto. No, tres Intercontinental. Vamos a una pausa porque nos quedan todavía bastantes temas aquí en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.